¡Porque arrancamos tu programa favorito! Nicole Neumann definió con contundencia a su madre, tras reflotar la escandalosa interna familiar. La modelo les puso el pecho a las tremendas declaraciones de Claudia Neumann y habló de lo que es para ella la maternidad. El enfrentamiento de Nicole Neumann con su madre, Claudia, transita por una de las etapas más hostiles en el plano mediático, pese a estar distanciadas desde hace años. A principios de abril, la modelo reavivó la polémica en la profunda entrevista que le dio a la revista Caras, en la que dejó en claro que su mamá se había quedado con el dinero que generó al inicio de su carrera, cuando tenía tan solo 12 años. Cada uno sabe quién es, qué hizo con su vida, a mí lo que me importa es que lo que piensan de mí mis amigos, mi familia, que siguió toda la vida al lado mío, los que están en el día a día en mi vida, los que estuvieron siempre en el día a día en mi vida, los que me acompañan hoy, que por suerte son los mismos que desde chiquita y los que... ni el resto, ni idea, cada uno sabe qué hizo y qué no. Pero la sangre no es agua, digo, es tu madre. Yo creo que la maternidad abarca un montón de cosas que no todo el mundo las tiene, no necesariamente quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre, eso lo sabemos, y así como uno elige también en el camino hermanas de la vida, nada, creo que es mucho más profundo que simplemente eso. ¿Podemos decir que es tu progenitora y no tu madre? No, no sé, yo no tengo nada para decir realmente. Lo va a conocer porque Mica Bicicón te contó que ella, tu mamá fue cuando nació su bebé, Luca. Yo no tengo nada de nada para decir, chicos, no sé, no me interesa, no tengo nada que contar, nada que ventilar, nada que acotar, nada. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!